Interesante la creatividad que tienen los jóvenes, que bueno, que le echan ganas en la escuela y que están haciendo estas propuestas. Pero bueno, estamos a punto de que inicie el verano y que inicien aquellos calores muy fuertes. Usted se ha preguntado cuáles son los síntomas de la deshidratación y qué podemos hacer para evitarla. Esta mañana se encuentra con nosotros la licenciada Claudia Mora, ella es paramédico de la Cruz Roja. Vamos a platicar sobre este tema. Licenciada, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Oiga, a ver, iniciemos por esto. ¿Cómo les va? En Cruz Roja, cuando está el calorcito en forma, ¿qué tantos deshidratados les llegan? Sí, hay bastantes, principalmente en adultos mayores y en niños. En las escuelas, cuando salen a realizar actividades como en educación física, son los principales, pues la población que se ve principalmente afectada por esta situación. Entonces, nuestros abuelitos y los niños. Así es, son los principales como los que se encuentran más susceptibles a producir o a sufrir este tipo de... ¿Se puede prevenir la deshidratación? ¿Se puede prevenir la deshidratación? ¿Hay manera de que estemos preparados para no deshidratarnos? Sí, claro que sí. Primero, para prevenirla hay que entender qué es la deshidratación. Ok. ¿Cómo podemos perder líquidos? Bueno, pues por alguna infección estomacal, vómito, diarrea, sudoración excesiva, etcétera, etcétera. Entonces, por eso mencionaba que los niños y los adultos, los adultos mayores son los que tienen una principal susceptibilidad a producir una deshidratación. ¿Por qué? Pues porque se encuentran en poblaciones más susceptibles. Lo que nosotros podemos hacer para prevenirlo principalmente es ya empieza la temporada de calor, ingerir constantemente líquidos. Si vamos a estar a lo mejor expuestos al sol o a alguna situación o alguna actividad que vaya a implicar actividad física, estar ingiriendo líquidos, estar tomando. A lo mejor podemos comprar en las tiendas que encontramos de supermercados o de rápida un usuero. Hay muchas marcas que podemos encontrar. Eso te iba a preguntar. ¿Sí sirven? Sí, sí sirven. Principalmente que sea suero, más no las bebidas que podemos encontrar como energéticas y deportivas. ¿Por qué? Porque tienen mucha cantidad de azúcar. Y hay unos que sí son suero, suero, ¿no? Sí, hay unos que sí son suero, suero, entonces hay que fijarnos bien que sea suero, suero, pues hay muchas marcas, distintas marcas, pero que no sean las que son para actividad física o para deportivas, para deportistas, perdón. ¿Por qué? Porque tienen mucha azúcar. Entonces, o si bien podemos acudir a algún centro de salud, a alguna clínica familiar, nos pueden proporcionar unos sueritos que vienen sobrecitos. Los sobres, sí, claro. Eso lo preparas en un litro de agua, hervida primeramente, hervimos el agua, en la estufa, echamos posteriormente el sobrecito en un litro de agua y ese dura 24 horas. Y por ejemplo, lo preparo yo hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, dura 24 horas. Entonces, al siguiente día ya no lo tengo que volver a utilizar porque su tiempo de vida solamente son 24 horas. Y en los niños, especialmente en los adultos, debemos estarlos dosificando en cucharitas o con alguna jeringa durante el día para prevenirla. Oye, a ver, por ejemplo, ahorita con lo que me estás platicando de los niños, nos ven muchas mamás. Entonces, vamos pensando, si ellas quieren, cuando sea el niño a la escuela, ¿qué les recomendarías tú? ¿Que les mandaran, no sé, un litro de agua pensando en alguna cantidad y empezar a, no sé, ilustrar o enseñar a nuestros hijos a que estén tomando agua constantemente? ¿Qué podría ser una buena recomendación para las mamás? Así es, como prevención podemos combinar con la ingesta de líquidos, como les mencionaba, o algún suero que podemos comprar de libre venta o en uno de estos sobrecitos. Es importante también que si el niño no lo necesita o si vemos que a lo mejor ya le di suero, no estarlo dando diario. Porque tampoco debemos exceder la cantidad de, pues, de electrolitos que le vamos a administrar. Es como demasiada sal, ¿no? Así es, es demasiada sal, entonces ya vienen complicaciones que, pues, no queremos, ¿no? Simplemente para prevenir, pues, es mejor la ingesta de líquidos o bien ya si se presenta la deshidratación como tal, pues, lo que les mencionaba en el sobrecito o comprar en alguna tienda. ¿Qué hacer? A ver, ahora te pregunto, nos falló toda la prevención, estamos deshidratados. ¿Cuáles son los primeros síntomas que sientes cuando te estás deshidratando y qué hacer cuando pasa? Nosotros vamos a notar que la persona está deshidratada al momento en que va demasiadas veces al baño. Ok. Tu piel empieza a tornarse a lo mejor un poco dura, un poco ya no tan elástica. Muy bien. Empieza a sentir dolores de cabeza, mareos, a lo mejor ya empieza a perder la orientación. ¿A qué me refiero con la orientación? En que no sabe a lo mejor en qué espacio, en qué tiempo está, como que un poco desorientado, ¿no? ¿Te atontas cuando estás deshidratado? Sí, sí, bastante. Ok. O empiezas a ver a lo mejor como pequeños destellitos, dolores de cabeza, los ojos en los niños son muy peculiares porque empiezan a hundirse los ojitos, empiezan como a hacerse más, pues más prominentes, ¿no? Y los bebés, principalmente las fontanelas, como lo que le llaman comúnmente la mollera. La mollera. La mollera. Ok. Este empiezan, se hunden, entonces por la falta de agua. ¿Qué hacer? Si vemos alguno de estos síntomas, ¿qué hay que hacer? O sea, darle de tomar muchísima agua, darle de tomar un suero, ¿qué hacer? Es preferible darles suero, electrolitos en los sobrecitos que ya les mencionaba, entonces ya tenemos el margen de 24 horas, en el momento que nosotros detectamos que hay una deshidratación, administrarle suero, darle suero, preparar algún suero y acudir al médico. Entonces ya en ese tiempo ya tenemos como que el margen de que yo ya lo estoy hidratando con líquidos, con electrolitos, pero yo tengo que llevarlo al médico. ¿Por qué? Porque los niños es muy fácil que se deshidraten rápidamente y que pues que vengan complicaciones que no queremos, al igual que en los adultos mayores. Entonces si ya detectamos que hay una deshidratación, sí hidratarlo, pero también acudir a nuestro médico ya para ver qué tratamiento definitivo para la recuperación. Oye, por ejemplo, si vamos a salir, pues te das cuenta cuando el día va a estar muy caliente, aunque no sé cuándo se va a poner caliente aquí, ya es de época, pero está muy raro el clima. Pero vamos, cuando vas a salir a la calle y dices, no, ¿sabes qué? Si va a estar caliente el día de hoy, irnos preparados. Sí, claro, comprar con lo que, como les mencionaba, en nuestras, en las tiendas, los suelos de libre venta, que no sean las bebidas esas de deportistas, por lo que les menciono, tienen mucha azúcar, mucha azúcar. Entonces con esas que cada quien llevemos uno para cada uno, o si tenemos un sobrecito, si no tenemos el tiempo de prepararlo para hervir el agua y todo eso, porque voy a salir de campo a la playa, con esos podemos utilizar y estar tomando agua constantemente durante el día. Oye, ¿las cremas y todo eso nos ayudan a no deshidratarnos o eso tiene que ver con quemaduras? Pues eso es esa parte ya, ¿no? Lo principal es el metabolismo, lo que tenemos de adentro hacia afuera. Entonces si vamos a estarnos, pues expuestos al sol, cuando están tomando agua, están tomando un poco de suero, combinándolo, para no solamente suero, no solamente agua, sino combinándolo, pues con eso podemos sobrevivir a nuestro día de diversión. Y lo importante, digo, si en dado caso con los pequeñines o los adultos mayores ven que está pasando, lo primero es hidratarlo, pero esto no cambia, acudir a un doctor, tienen que asistir con un médico, porque a lo mejor, digo, no se tiene alguna infección o tiene alguna cosa, o no se sea deshidrataciones muy profundas, que a lo mejor se tengan que hidratar. Definitivamente, hay diferentes tipos de deshidratación. Vamos hablando de que es por niveles, ¿no? Entonces ya un, pues algo que ya no se nos sale de nuestras manos puede llegar hasta la muerte. Y a un niño que se le hunden los ojos, eso quiere decir a un médico. Sí, claro, sí es importante que hay que tomar en cuenta que es un tema serio. Yo les comento ahorita de primera instancia, porque pues es lo que podemos hacer en casa, ¿no? Pero ya un tratamiento definitivo, pues sí lo tiene que dar un médico definitivamente, en el hospital, en la clínica que nosotros consultemos. ¿Para qué? Pues para evitar complicaciones mayores, porque sí es importante mencionar que puede llevar a la muerte. O hay insuficiencia renal. Y esto tú lo vas a saber mejor que yo, pero dicen que podemos pasar varios días sin comer, pero no sin tomar agua, son cosas diferentes. Así es, porque estamos compuestos principalmente, pues por agua nuestro cuerpo está compuesto. Hay que estar bien hidratados y esto no quiere decir juguitos, ni sodas, ni bebidas de estas que venden que son un cochinero, eso es pura azúcar, cosas que realmente nos hidraten y nos ayuden a estar mejor. ¿Algo más que desea agregar, licenciada? Pues que tomen mucha agua, que se prevengan mucho en esta época de calor y que viene, pues nada más. Perfectamente, pues le quiero agradecer mucho su visita esta mañana, licenciada Claudia Moa, paramédico de la Cruz Roja. Gracias por venir a platicar. Bonito día. Igualmente. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Todavía no la California, no se ve.